Natalia Jiménez, 20 años tour, conferencia de 3 a Ciudad de México, además de veras. A mí mi primer disco de solista siempre me pareció como un tiro al aire, ¿sabes? Siempre me pareció un tiro al aire cuando lo saqué, digo, y eso que yo aprecio infinitamente a Emilio por el trabajo que hizo en la producción y demás, pero yo siento que yo todavía no sabía dónde quería ir y entonces las canciones como que no tienen sentido unas entre las otras en el estilo. Y no es por tirarme a mí misma, pero, ¿sabes? Pero te lo explico honestamente, ¿sabes? Es que siempre he sentido que ha sido un disco que a mí me traen de malas memorias y yo trato de hacer como que no existió. Así como el de primera toma de la quinta estación también era más de como que no existió nunca. Pues mira, vamos a estar de gira en Estados Unidos, hemos añadido, no sé si son como 5 o 6 fechas más, vamos a estar en Washington, en Atlanta, en Nueva York, en Nueva Jersey, vamos a Los Ángeles y a algunos otros ciudades más que ahora no me acuerdo. Y después de eso vamos a estar preparando la gira que viene, vamos a estar haciendo una gira para el mes patrio, para septiembre, que se va a llamar Gala Mexicana, entonces va a estar precioso. Va a ser solo para el mes de septiembre y lo vamos a estar haciendo todos los años, nos hemos planteado este reto. Y también estamos planteando la siguiente gira, así que andamos con mucho trabajo, con mucho lío. El verano voy a pasarlo descansando un poco, que ya me lo merezco. Y también con mi hija, que bueno, ya saben que eso tampoco es descansar, pero los que son papás, ¿sabes? Cuando voy a España, pues hay muchas cosas que me faltan. O sea, en la noche me falta el pitido de los camotes, me faltan cosas, ¿sabes? Entonces es muy lindo porque al final yo he aprendido a amaros tanto que pues, no sé, o sea, acabé amando vuestra música igual. Yo cuando venía de España yo no había escuchado mucho mariachi en mi vida, ni música regional de otro tipo. Y cuando ya llegué acá y me empecé como a adentrar un poco en vuestra música, pues me enamoré porque dije, esta es la música que para mí, a mí me da lo que yo quiero expresar. Y me da lo que, pues todo lo que yo puedo hacer en el escenario y que a lo mejor el pop no me da, ¿sabes? El pop se me quedaba, yo siempre he pensado que a mí el pop se me quedaba un poquito chico. Y ya cuando salgo mariachi, salgo así con mi traje, salgo con la gran música, el mariachi y todo, o sea, para mí es, o sea, me habéis dado la vida, ¿sabes? Yo estoy eternamente agradecida. Os amo. Y ya va a estar abriendo el concierto, lo cual me da muchísimo gusto porque siento que es una chica que trae una propuesta increíble musical, tiene muchísimo talento, es de aquí, y pues está empezando, ¿no? Y se me hizo muy cool poder echarle la mano y que abra este gran evento. Realmente, Elik Rumi y Andrea y nosotros pues somos todos amigos y dijimos, oye, pues ¿por qué no invitamos a Amia que pues tiene un talentazo y que cante increíble? Y estuvimos escuchando su música un buen rato, estuvimos escuchando sus canciones, su propuesta y dijimos, ¿sabes? Está perfecto, o sea, porque aparte siento que ella pues tiene un talento enorme y trae una propuesta que necesita exposición y pues si yo puedo ayudarla en algo, pues estoy feliz de poder echarle la mano. Y ya está perfecto. Vuelo libre sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastran nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta, eso del cielo a la izquierda no me va. Creo, 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 creo en mí. Todos somos tan desiguales, únicos, originales. Si no te gusta, a mí me da igual de lo peor pasado y lo mejor está por llegar.